Las autoridades costarricenses informaron que algunos de los operativos fueron el resultado de denuncias ciudadanas, por lo que instaron a la población para que no deje de utilizar la herramienta Denuncia Ya, disponible en la página web del Ministerio de Hacienda costarricense. Mediante esta aplicación, los interesados pueden denunciar a quienes no dan factura, pagan menos impuestos, alteran el valor aduanero de las mercancías, alteran documentos, falsifican marcas, rechazan pagos con tarjeta, entre otros. Como parte de las acciones de control en diferentes puntos de este país centroamericano, la policía decomisó en las últimas semanas más de 900 unidades de licor variado por presunto contrabando, cosméticos, medicamentos, desodorantes, pastas dentales, goma de mascar, entre otros. Todas las mercancías decomisadas fueron puestas a disposición de las autoridades aduaneras para la valoración de los impuestos dejados de pagar. Estos operativos forman parte de los esfuerzos del Estado costarricense para combatir la evasión y de mejora en la recaudación por el alto déficit fiscal del país centroamericano, que en 2017 cerró en el 6,2% del PIB y para 2018 se proyectan el 7,1% si no se da la reforma tributaria. El gobierno del presidente Carlos Alvarado ha anunciado que intensificará los cobros judiciales y el fortalecimiento de los mecanismos de control y fiscalización de las personas físicas y jurídicas. La Asamblea Legislativa de Costa Rica estudia desde hace más de dos años el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que consiste en una reforma tributaria que introduce cambios en el impuesto sobre la renta, la renta de capital, la renta global y reducción de incentivos salariales en el sector público. Pero el principal punto del proyecto es la transformación del impuesto de ventas del 13% en uno de valor agregado de la misma tasa, pero que agravará los servicios y ampliará la base de productos.